En el Frente Amplio, que es el teatro hoy, programando mi candidatura viceoficiencial, se apoyan todas las luchas. Decimos lo siguiente, todas las luchas sociales en el marco de la Constitución Cívica, la apoyamos. Pero nosotros no hemos colocado ningún Frente Amplio, ninguna jornada de paga de acción, ni para hoy ni para mañana. Es un invento de la bocina del gobierno. Es un invento del gobierno para desnaturalizar y desacreditar al movimiento que está en ascenso de lucha en este país. Los que hacen el llamado sin dar el rostro son irresponsables. Los que hacen el llamado a la lucha y a la huelga nacional, sin decir yo como la consecuencia, son irresponsables. Y aquí el mayor irresponsable que paga para todo es el gobierno. Esa pregunta, el gobierno que para despojar de ruta, como tiene invadida la 27 de febrero, a los compañeros transportistas y para hacer otras cosas y hasta para matar a gente, para pegarle fuego al metro y después meter preso a cualquiera de nosotros, eso lo ha planificado el gobierno y al gobierno responsabilizamos. Lo que nosotros hemos dicho y lo firma el Frente Amplio y lo acordado es que estaremos en las luchas de la sociedad que sean cívica, pacífica y organizadas. Eso es un invento del gobierno, de sus bocinas que van a ser derrotadas.